Si te pido un beso, ven dámelo, no sé que estás pensándolo, llevo un tiempo intentándolo, más bien te estás mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba, sabes que esa beba está buscando dañi bamba. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el diámenes, después estamos lento, después al bares. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito, poquito. Cuando tú me besas, tú me echas de presa, nunca eres malicia, acorde mi cabeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito, poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, vengo a destinar tu cuello despacito, voy a que chica con soltando oído, para que te acuerdas si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, duermo en las paredes de tu laberinto, voy a ser mi cuerpo como un manuscrito.